Woh, 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 Woh Mity is no limit Bang, 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 bang Nemesis Productions Es una chica que provoca con solo caminar Todo destaca en su cuerpo, no lo puedo negar Cuando lo tengo no lo dudo, yo quiero arasar Moviendo arriba para abajo y sin querer parar Vaya señor, menudo futuro tiene esta mujer Detrás de ella yo voy a comer Con música o no, lo vas a saber Menudo placer, yo voy a poder Despertar ese don que quieres esconder Hacer que siempre tú quieras volver Ser el hombre que quieres tener Ir a conocer que no supe tener Vaya como se mueve, Peter lo cosecha y a mí lo cuento Bang, no, si no lo intentes Porque ella ni siquiera tiene frenos Ella tiene todo en su sitio Todo bien ajustado Y digo, wow, digo, wow, digo, wow Siempre que lo ves Tú lo ves, oh, oh, oh Si mueves sus curvas de izquierda a derecha Venga, bang, bang, bang Cuando tú lo tienes y estás dominando Y suena Cuando seguro que ya estarás a ti Vamos una y otra vez Una y otra vez Si mueves sus curvas de izquierda a derecha Venga, bang, bang, bang Cuando tú lo tienes y estás dominando Y suena Cuando seguro que ya estarás a ti Una y otra vez Una y otra vez Yeah, es HD cuando la miras Una serpiente, ah, no digas curvas Vein, 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 suena la palmada Black talent solda, supera fronteras La familia es y controla Caderas de lado, izquierda, derecha I know you friends, baby, you can trust me Jammo Superboy, no, jammo Superlicky Yo te quiero cuidar, gozón de mañana me des So love me, goz me, set me free Make me flee like fuerza, no the truth Say yeah, yeah, bracadabra Guapas como ellas, flab en pasta It's easy way, conmigo es Malasia Llega natural como lo es Benchina Get down, get down, dale pausa Zigzag, zigzag, algo pasa Sneaky prom, bebe tu pastilla Tómame sin agua, me no evita brina Hands up, face down Hands up, face down Hands up, baby, baby, face down Tú dices wow, wow, wow Se mueve sus curvas de izquierda a derecha Reglas, bang, bang, bang Cuando tú lo tienes y estás dominando Y suena Todo seguro que ya estarás dominando Una y otra vez Una y otra vez Si mueve sus curvas de izquierda a derecha Reglas, bang, bang, bang Cuando tú lo tienes y estás dominando Y suena Todo seguro que ya estarás dominando Una y otra vez Una y otra vez Dos cajeras me dejan loco Si me quieres, dámelo todo Resalta tu cuerpo, resalta tu estilo Eras una diosa, con eso no sigo El ya lo tiene, tiene, de arriba a abajo Como ves, el ya me pone, pone El ya me pone al cien por cien Quiero gozarlo contigo Amanecer en tu cuerpo Hacer este baile que tanto nos gusta Hora y hora tras horas Quiero que grites mi nombre Que si lo sabe lo entiende Sube, baja, dame más Hora y hora tras horas Es mi ángel, yo su diablo Todo lo que hacemos tiene un precio Zig, zag, zig, zag Como dice Nick Optia, optia, always We make it, make it, make it We can stop it I love her, love her, love her Cause she got it Si mueve sus curvas de izquierda a derecha Reglas, bang, bang, bang Cuando tú lo tienes y estás dominando Y suena Todo seguro que ya estarás adorado Y vamos otra y otra vez Una y otra vez Si mueve sus curvas de izquierda a derecha Reglas, bang, bang, bang Cuando tú lo tienes y estás dominando Y suena Todo seguro que ya estarás adorado Y vamos una y otra vez Una y otra vez Nemesis Production